Hola, y bienvenidos al vídeo sobre el Objetivo Estratégico 1, Indicador 3, o OE1-3, Tendencias en las reservas de carbono en la superficie y en el suelo. Al final de este vídeo, usted sabrá más sobre Reservas de carbono orgánico del suelo, o SOC, y su importancia en el cálculo del indicador 15.3.1 de los ODS. El enfoque por niveles para estimar los cambios en las reservas de SOC. Cómo determinar las reservas de SOC de referencia. Cómo estimar los cambios en las reservas de SOC para el período de presentación de informes. Los pasos en el proceso de presentación de informes para el indicador, o OE1-3. Las reservas de carbono reflejan la integración de procesos que afectan el crecimiento y la descomposición de las plantas, que controlan las ganancias y pérdidas de los depósitos de materia orgánica terrestre. Las reservas de carbono orgánico del suelo, o SOC, son la métrica que se utiliza actualmente para evaluar las reservas de carbono de acuerdo con la decisión 22-COP.11 de la CNULD y es un indicador de la calidad general del suelo. Esta es una métrica temporal que se utilizará hasta que se disponga de un conjunto de datos más completo sobre la reserva total de carbono a nivel mundial. Las reservas de SOC son uno de los tres subindicadores utilizados para calcular el indicador 15.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS, que es la proporción de tierra degradada sobre la superficie terrestre total. Se expresa en toneladas de carbono orgánico por hectárea a una profundidad de 30 centímetros. El proceso de presentación de informes para el indicador OE1-3 consiste en estimaciones de las reservas de SOC dentro de cada tipo de cubierta terrestre, sus cambios a nivel nacional y su importancia en términos de degradación terrestre. El proceso de presentación de informes para las tendencias de SOC en las reservas de carbono en la superficie y en el suelo, OE1-3, incluye seis pasos. Si las partes deciden utilizar los datos por defecto, los pasos 2 a 5 son innecesarios. Comencemos por el primer paso para la presentación de informes, que consiste en seleccionar el método de estimación. Las partes podrán utilizar uno de los tres métodos o niveles documentados en las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o del IPCC, para determinar las reservas de SOC de referencia y los cambios en las reservas de SOC. El método de nivel 1 utiliza datos por defecto y es valioso cuando no se dispone de datos específicos de cada país. Este método utiliza información sobre el cambio de la cubierta terrestre junto con factores de cambio de reservas predeterminados, como un factor de uso de la tierra, un factor de gestión y un factor de entrada para estimar los cambios en las reservas de carbón. El método de nivel 2 hace uso de datos específicos de cada país para complementar los valores predeterminados, como los factores de cambio específicos de cada país, las reservas de SOC de referencia, los tipos de suelo y o los sistemas de clasificación de gestión de la tierra. Se pueden derivar valores específicos de cada país para todos estos componentes o para cualquier subconjunto que luego se combinaría con los valores predeterminados. El método de nivel 3 es el más complejo e implica mediciones y modelización del terreno. Solo se recomienda para países con capacidad técnica y datos adecuados. El segundo paso en el proceso de presentación de informes sobre las tendencias en las reservas de carbono en la superficie y en el suelo, o E1-3, es evaluar los datos disponibles. La CNULD proporciona datos precargados en la plataforma PRICE 4 derivados del conjunto de datos ISRIC Soil Grids 250 metros con una resolución espacial de 250 metros y basados en un método de nivel 1 modificado que utiliza los cambios en la cubierta terrestre como el componente dinámico que informa los cambios en las reservas de SOC. Las partes pueden sustituir las estimaciones predeterminadas utilizando datos de reservas de SOC nacionales, adoptando así un enfoque de nivel 2 o nivel 3. El tercer paso en el proceso de presentación de informes para las tendencias en las reservas de carbono en la superficie y en el suelo, o E1-3, es determinar la reserva de SOC de referencia y el estado de degradación. La extensión de la degradación de SOC en el periodo de referencia se puede calcular de dos maneras. La primera es un enfoque de evaluación comparativa en el que debe evaluar si las reservas medias de SOC en el periodo de referencia son bajas, altas o medias en relación con algún valor potencial para un clima o tipo de suelo determinado, es decir, un valor de referencia y determinar el estado de degradación, degradado o no degradado. Los valores de referencia para las reservas de SOC bajo vegetación nativa para los tipos de clima y suelo dados se proporcionan en las directrices más recientes del IPCC, pero se prefieren los puntos de referencia nacionales si están disponibles. Las reservas de SOC en el año 2015 por debajo del límite inferior de la referencia se consideran degradadas. El segundo enfoque es evaluar el cambio real en el periodo de referencia. Esto se puede hacer comparando dos épocas, por ejemplo, las reservas de SOC 2013 a 2015 con las reservas de SOC 2000 a 2002 para determinar el cambio relativo. La degradación de SOC se determina por un cambio negativo mayor del 10%. En niveles superiores, la evaluación del cambio de las reservas de SOC para el periodo de referencia puede basarse en la integración de datos geospaciales con diversas fuentes, como experimentos de campo, sitios pareados, sitios de monitoreo, estudios científicos y encuestas de gestión de la Tierra. En cuarto paso en el proceso de presentación de informes sobre las tendencias en las reservas de carbono en la superficie y en el suelo, o E1-3, es la estimación del cambio en las reservas de SOC. Los cambios en las reservas de SOC se evalúan analizando la tendencia o la dirección del cambio de las reservas de SOC en el periodo de presentación de informes y la magnitud del cambio en las reservas de SOC entre el periodo de referencia y el de presentación de informes, calculando el porcentaje relativo de cambio en las reservas de SOC. Los cambios en las reservas de SOC se evalúan utilizando uno de los dos métodos posibles, que son el intervalo de confianza y el valor umbral. El método del intervalo de confianza compara la media de reservas de SOC observada en el periodo de presentación de informes con los límites superior e inferior de la media de SOC de referencia utilizando un intervalo de confianza del 95%. Fuera de los límites inferiores del intervalo de confianza del 95%, se considera degradado, lo que significa una disminución significativa del SOC. Fuera de los límites superiores del intervalo de confianza del 95%, se considera que se ha mejorado, lo que significa un aumento significativo del SOC. Dentro del 95% de los límites superior e inferior, se considera estable, lo que significa que no hay transición. Este enfoque solo evalúa si se ha producido un cambio negativo o positivo significativo entre el periodo de referencia y el de presentación de informes, y no hace ninguna suposición sobre el estado inicial de las reservas de SOC. Esto es importante porque las reservas de SOC de referencia podría ser muy bajo y parecería mejorado si hubiera un aumento significativo. El método del valor umbral se utiliza para evaluar tanto la tendencia como la magnitud de la variación porcentual de las reservas de SOC entre el periodo de referencia y el de presentación de informes, en relación con un umbral definido de la siguiente manera. Una reducción neta media de las reservas de SOC superior al 10% se considera degradada. Se considera que menos de un 10% de reducción neta media de las reservas de SOC se considera no degradado. Será necesario perfeccionar y justificar posteriormente este valor umbral en los niveles 2 y 3. Es probable que este ajuste sea una decisión del país basada en la información disponible, los aspectos prácticos, la opinión de los expertos y la evaluación del riesgo, entre otros factores, y dependerá del método utilizado. El quinto paso en el proceso de presentación de informes sobre las tendencias en las reservas de carbono en la superficie y en el suelo, o E1-3, es el reporte de las estimaciones de las reservas de SOC en PRACE 4. Las estimaciones anuales de las reservas de SOC por clase de cubierta terrestre deben informarse en la tabla SO1-3.t1 de la plataforma de reporte PRACE 4. La leyenda de cubierta de la Tierra por defecto de la CNULD debe utilizarse para estratificar los resultados de los informes, incluso si el país informa de una leyenda de cubierta de la Tierra Nacional personalizada en el OE1-1. Los cambios en las reservas de SOC para las principales transiciones de la cubierta terrestre en términos de cambio neto de la superficie deben indicarse en la tabla SO1-3.t2. Por defecto, el cambio neto de la superficie se ha calculado de forma especialmente explícita en el software Trends.Earth, utilizando los años iniciales y finales de los conjuntos de datos de la cubierta terrestre del periodo respectivo. Los cuatro primeros cambios de cubierta terrestre por superficie se han completado por defecto. Otras transiciones críticas de la cubierta terrestre para las reservas de SOC pueden ser reportadas en lugar de o además de las previamente completadas. La densidad de carbono, es decir, las reservas de SOC por unidad de superficie en la zona que cambió de cubierta terrestre, puede entonces calcularse para el año inicial y el final. Los usuarios no pueden editar estos campos, ya que están precalculados para los datos por defecto. Estos valores iniciales y finales se convierten fácilmente en reservas de carbono absolutas, en toneladas, ya que se conoce la superficie neta modificada. La cantidad de cambio absoluto de las reservas de SOC, en toneladas, para cada conversión de tierras puede derivarse entonces por sustracción. La degradación de las reservas de SOC en el período de referencia y de presentación de informes debe informarse en las tablas SO1-3.t4 y SO1-3.t5, respectivamente. La degradación de las reservas de SOC en el período de referencia se presenta como la extensión de las tierras degradadas y no degradadas en términos de superficie, es decir, kilómetros cuadrados y porcentaje. Mientras que para el período de presentación de informes se informa de la extensión de las tierras degradadas, mejoradas o estables. Tanto para el período de referencia como para el período de presentación de informes, los valores porcentuales se calculan a partir de la superficie terrestre total indicada en SO1-1.t1. El sexto paso en el proceso de presentación de informes para el cambio del SOC o E1-3 es la verificación de los resultados. Las estimaciones informadas siempre deben ser verificadas por expertos nacionales antes de su presentación, especialmente cuando se usan datos por defecto. Las partes deben resaltar las situaciones donde el nivel de confianza de los resultados obtenidos podría ser bajo. El séptimo paso en el proceso de presentación de informes para el cambio del SOC o E1-3 es la generación de informes. Las partes deben guardar el formulario y una vez que los datos por defecto o nacionales hayan sido verificados y aprobados por los expertos, las partes pueden presentar las estimaciones como una revisión. Se recomienda presentar una revisión cuando los demás indicadores del OE1 también hayan sido completamente informados y aprobados. En el caso de las estimaciones generadas a partir de datos nacionales, las partes deben proporcionar además, relatos sobre la metodología, las fuentes de datos y la exactitud de los mismos, así como conjuntos de datos geospaciales sobre las reservas de SOC, así como conjuntos de datos sobre la degradación de las existencias de SOC para los períodos de referencia y presentación de informes. Hemos llegado al final de este vídeo sobre OE1-3, tendencias en las reservas de carbono en la superficie y en el suelo. En este vídeo, usted ha aprendido sobre el carbón orgánico del suelo o las reservas de SOC y su importancia en el cálculo del indicador 15.3.1 de los ODS. Gracias por su tiempo. ¡Gracias!